¡NATALIA! ¡VICENTE! A ver, ¿qué prefiere que le tire primero? ¿Los zapatos o la ropa? ¡Ya cálmese! ¡No, no me calmo! Quise compartir mi casa con usted. ¿Su casa? ¿Qué pasa? Le recuerdo que soy la dueña, soy la dueña de esta casa y no me dejó otra salida más que sacarlo de mi propiedad. Por favor, señora, pare su tren descarrilado. No, nada de pare su tren. Usted sacó a mis hijas. ¡A mis hijas! Y eso es algo que no le voy a perdonar. Y usted me echó mentiras. ¿Vieron que pudo quedarse en casa de su hermana? ¿Pero de qué habla? ¿Cuáles mentiras? Llegó con el cuento de que su propia familia le había dado la espalda porque siempre tuvo la intención de quitarme la casa a la mala. ¿Eso? Eso no es verdad. A ver, ya, ya, gente. La estás regando bien feo. ¿Por qué? Porque la señora le pidió posada a la hermana y la señora Constanza no la ayudó. Sus niñas ya me pusieron al tanto. Pues es que Gustavo me comentó algo así, pero luego me topé a la señora y ella me dijo otra cosa. Ah, pareces nuevo, Chente. Esa vieja amarga de recanija. ¿Sí? ¿Qué tal esta, eh? ¿La hermana te salió peor que la Constanza? No. Natalia es mucha mujer. Pelea por lo suyo, protege a sus hijas y no abandona a su familia como su hermana. No, no, ¿qué es la...? Tengo la ley. ¿Por qué tardaste tanto en venir? Tenías prohibidas las visitas. El abogado consiguió que me dejaran entrar de milagro. Estoy desesperado, Tania. Lo sé. Hablé con Natalia. ¿Va a venir a verme? Sí, Natalia quería hablar contigo, pero tampoco le permitieron el acceso. Enfócate en lo importante. Le pedí tu pasaporte y sinceramente no creo que te lo devuelva. ¿Y de qué me sirve? Si estoy aquí encerrado. Además, ya te dije que no pienso huir. Parece que esa mujer está feliz viendo cómo pagas por algo que no hiciste. No, Natalia no es así. Ella sabe que yo soy inocente y está de mi lado. ¿Sabes algo de la fianza? El abogado se está encargando. No pierdas más tiempo. Vende todas mis propiedades. Si el juez ve que estoy dispuesto a pagar las deudas, podría dejarme salir de aquí. Pobre Chente. Pero pues es que la verdad sí se lo ganó a pulso. Yo no sé, ¿de verdad? ¿A ti quién te entiende? Yo pensé que te ibas a poner del lado del Chente. No, fue bien grosero conmigo cuando le moví los muebles. Me trató bien mal. Pues a esta señora casi le destroza la casa. La verdad sí disfruté lo de las pedradas. Ay, lástima que le dio miedo lo del carro porque yo sí se lo hubiera destrozado, ¿eh? ¿Qué quieres? Lo hice, Chole. Me atreví a poner en su lugar a constancia y me salí de la casa. Me separé de mi mujer. ¿De verdad? Tenías razón, Chole. El amor que siento por ti me dio la fuerza para terminar con la vida que estaba llevando. Chole, quiero que tú y yo lo intentemos. Ay, sí. Espérate. Sí. Chole. Aquino. Está mi suegra y su familia. Sí. Y como le digo, esta señora todo lo manipula para hacerme quedar mal. ¡No le hable así a mi hija! Ante todo, seas siempre un caballero, señor. Ay, mami, no te desgastes con este señor. Definitivamente el caballero no tiene nada. ¿Ah, sí? ¿Y qué tiene de educado agarrar a pedradas el patrimonio de mi hijo? ¿Y qué tiene de educado sacar a mis hijas a la calle? ¡Ya se me callan! No, abuelo. Los dos me van a acompañar al Ministerio Público. ¡Ya! Los dos quedan detenidos. Monamor, no sé cuál sea tu idea, pero entiende que nosotros no podemos quedarnos aquí. Ay, trae. Ey, Claudio, en lugar de andar siguiendo a mi abuela con el recogedor, ¿no deberías ir a ayudar a mi mamá? Mi niña, ese asunto lo arreglo con un tronar de dedos. Además, ya le llamé a uno de mis contactos para que lo resuelva. Ay, seguro. Además, como hombre y cabeza de familia, no podía dejar a mi esposa y a mis nietecitas solas. Oiga, señor, cabeza de familia, saque la lana para el vidriero. Joven, yo no manejo efectivo. Juan Gabriel, nosotros ponemos lo de las ventanas. Naranjas, ¿qué? Si no es justo, la señora fue la que rompió las ventanas. Eso no hubiera pasado. Si el hermanaco mayor y ustedes, hermanaquitos, no hubieran comploteado para sacarnos. A ver, nosotras no tenemos dinero. Pero si no ponen las ventanas, nos vamos a morir de frío en la noche. Sus nombres, por favor. Natalia Robles García. Vicente Ramírez Pérez. Marido y mujer. ¿Cómo se le ocurre? Jamás. Tuviera tanta suerte, ni quien la aguante. Mira que he tenido malos ratos, pero nunca malos gustos. Ah, por favor. Ya me quisiera para un fin de semana. Ni aunque fuera el último ser vivo sobre la tierra, fíjese. Silencio los dos. Están aquí por alterar el orden público. Claro. Van a permanecer en detención por esta noche. Oficial Arroyo, lléveselos a los separos. Vamos. Lléveselos a los separos. Esta mujer es la que se tiene que llevar. Vamos. ¿No se dio cuenta que es una fiera? ¿No se dio cuenta que se pone bien loca? ¿Le parece bien? Buenas noches. Escuché que necesito un chofer. Soy William. Si usted quiere, con mucho gusto, puedo manejar su coche y llevarla a su casa. No, William, te lo agradezco, pero no hay necesidad. Solo me tomé un par de copitas para desestresarme. Pero estoy perfecta, gracias. En eso estamos totalmente de acuerdo. Eres el mejor ejemplo que existe de la perfección. Estás intentando seducirme. No, no, creo que, creo que Samia y mi amiga tienen razón. Es momento de irme a mi casa. ¡Joder! La cuenta, porfa. Bueno, me parece que, que sí. Sí necesito que tú manejes. Buenas noches. Don Tomás. Buenas noches. Benja, es un niño hermoso. Se ve que lo quieres mucho. Ay, lo adoro con todo mi corazón. Imagínate, lo vine a hacer cuando Chante y Lucía vivían aquí y nos trajo alegría a todos. Cuando nacieron mis sobrinas me pasó lo mismo. Se robaron mi cariño luego, luego y son como las hijas que nunca pude tener. No entiendo a tu mujer. Ni porque las lleva en su sangre las quiere ayudar. Ay, Chole, ni me la recuerdes. ¿Cómo fue capaz de negarse a recibirlas sabiendo que las encontré ahí en plena calle con sus maletas? Esa fue la gota que derramó el vaso. Ay, eres un santo. No sé cómo la has soportado tanto tiempo. Ya me acostumbré a tolerar su carácter y sus humillaciones, pero una cosa es que se meta conmigo, Chole, y otra que trate así a mis sobrinas. Eso sí que no lo voy a permitir. Lo importante es que ya diste el primer paso y dejaste esa casa donde vive esa mamá. Lo hice por ti, Chole, porque quiero intentar ser feliz contigo. yo te amo tanto. A tu lado encuentro todo lo que me hace falta. Siempre soñé con este momento, Tavo. No creí que un día iba a volver a sentir tanto amor. A mí tampoco me pasó por la cabeza. ¿Te imaginas que puede ser nuestra vida juntos? ¿Qué tal si el amor que sentimos por mi ahijado y por tus sobrinas un día se convierte en amor por nuestro hijo? Nuestro hijo, Tavo. Y yo que no puedo tener hijos. No puede ser otra vez. Quédese con la cama para que luego no diga que no soy caballeroso. No, gracias. ¿Se va a quedar de pie toda la noche? No sé. Espero que nos dejen salir muy pronto de aquí. Mejor póngase cómoda que esto va para largo. Ah. Un instante y sin dudar nos miramos fijamente. No es casualidad que tenga la oportunidad de hablarte, de decirte mis ganas de volver a verte. porque tú dejaste tu luz en mi corazón y ya no se apaga. Tomaste las horas de mi reloj por la madrugada porque tú te quedaste en mi alma. No es casualidad y ya no se apaga. de la madrugada que tú te quedaste Gracias por ver el video.